Viene el gol, el primero para Perú, esa es, termina peinando, primero me parece que termina peinando los centrales y luego le pega en la espalda a Mustafa Nadim para empujarla adentro, gol en contra prácticamente pero la jugada es buena, es una jugada preparada, trabajada, la va a buscar ahí este número 4 Kalen al primer palo y después el segundo es una clara distracción, muy solo Zambrano para pegar el cabezazo limpio no tiene inconveniente el central de Perú para poner el 2 a 0 y después Perú me parece que después de los 30, me parece que el calor paró a hidratarse un poco sobre los 25 como dijo Daniel Peredo